Hola Ya No voy a tocar Y vamos a La canción Vamos a EPI Esto donde estas vos? Activate la canción Si para que sea EPI cuando activaste la canción Date vuelta El ultimo No hombre ya estas ahi man Date por ahi Dale la vuelta Dale la vuelta Dale Dale la vuelta Gira Ah para ahi arriba A la carrera Corre Arriba Dejate que los zombies vengan A la izquierda Para ahi Atras Esta es la pista verde A la mano Dale Para que venite? Ahora si Múltipla Ya esta ya? No, no se activo Al comienzo Aquí ustedes van a la peja No te preocupes No te preocupes No te preocupes Venga para acá Estamos en el ultimo paso El ultimo paso del easter egg Venga para acá Ah no vamos Eh yo voy a tirar primero Vamos Vamos a estar Donde estamos? Las claymore Dejamos las claymore Ok las claymore Por inmedio Dejalo inmedio Vamos a gastar aquí Inmedio Muchos no han inventado Muchos están fracasados Tampocino Se van a reír Se van a... Vete para acá Por inmedio Mira voy a tirar primero yo Y después tira el mojito Hay que estar cerca Si se puede Aca el lado Esclemore Otra vez a 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